Bueno, estamos casi ya llegando, estamos a 22 miles náuticas, sabéis que a veces te avisan de que hay música en la radio, y podéis escucharla dándole aquí a este botón, se supone que imita que el navegador esté cogiendo visoras locales y demás, como veis, mirad, no he cambiado nada, no he tocado nada, y vamos clavaos, eh, clavaos, hacia el siguiente punto del mapa, me he indicado mayoritariamente por el rumbo, que era 341 aquí, lo he mantenido tal cual con el automático, controlando un poquitín la deriva del PDI, ligera deriva menos uno, podemos corregirla, pero llevo así los últimos 20 millas, prácticamente no se me ha movido el avión, estamos bajando, descendiendo ligeramente, pero bueno, como teníamos margen, le he dejado que descendiera, estoy a 4 inches de, bueno, 4%, no sé exactamente que indica el número, pero vamos a 4 de compresor, podía ir de 5 a 6, de 4 a 6 en vuelo, en vuelo en el lado, y la mezcla está en auto-reach, todavía está en auto-link, mirad, me acabo de dar cuenta, aquí está, no, 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 Mierda, joder, a auto-link, pollo, casi apagó los motores, vale, la verdad es que a esta altura las puedo llevar en auto-reach todo el tiempo, vamos a dejarlas en auto-reach, y así me quito de complicaciones. Bueno, estamos ya llegando a zona, cosa que enseguida nos dirá qué es lo que hay que hacer en el siguiente punto de ruta, hombre, yo ya lo sé, porque ya la he volado hasta aquí en la vez anterior, aunque como he dicho, hubo un par de cosas que no salieron como tenían que salir, y voy a comprobar si es que yo lo leí mal, lo vi mal, o qué pasó, pero en teoría os voy anticipando, ya visteis en el punto anterior, que se supone que tenemos un problema en el motor 1, el 2, perdón, y en teoría lo perdemos, ah, por cierto, ya he puesto el siguiente board que me aparece en el flying plan, que no es este punto, sino es otro, no es este white point, ese sí es 2 o 3 por delante, es el 117-300, pero ya me marca aquí en el board, el indicador, que me marca la dirección, bueno, ya lo tengo puesto para cuando toque. Hay una cierta desviación ahora a la izquierda, voy a corregirla, en teoría no es esta, porque este punto no es este que estamos indicando aquí, podéis verlo en el mapa. y el 117 es para que se actualice. Bueno, se ve desde aquí, el 117-300 es este, ahora está, y nosotros estamos llegando todavía a este punto de aquí. Entonces, bueno, de hecho, sí, estamos llegando a ese o a este, no lo sé, a este de aquí. Sí, se supone que es todo hasta aquí. Bueno, estamos a punto de llegar, estoy, vamos a corregir un poquitín a la izquierda, para, de hecho, mira, aquí ya me marca, ah no, me marca que me estoy desviando yo, pero bueno, nos guiamos por este, para pasar exactamente por encima. No sería necesario, porque vamos bastante bien, y lo hemos pasado, pues yo que sé, a una milla a la derecha o a la izquierda, pero quiero pasar exactamente por el sitio, por si hay algún problema, de que alguno de los triggers no funcione. Quiero comprobar que lo que pasa, pasa. Vale, pues estamos ya orientados, ahí estamos, voy a corregir, el FDI un poquito, hay una cierta inclinación del avión hacia la izquierda, probablemente por el viento, y eso se puede corregir, si la, el, to lower right wing, no queremos, queremos lower la left, por lo tanto, damos un poquito a la izquierda, y veréis como aquí, corrige el bank. con estos tres, se maneja absolutamente todo, estos botones de aquí, lo que indica es la sensibilidad, o sea, con cuánta deriva o desviación, tienes que reaccione, que puede ser más o menos, esto es el ratio, cuántas, cuánto, intensidad de corrección, necesitas, con esto no se puede, comprobar el, el sac, perdón, modificar la respuesta, de la, del, del automático, mira, hemos bajado un poquito, vamos a subir la nariz, o no, o lo que voy a hacer, es subirle, el turbo al 5, para darle más fuerte, muy bien, vamos a quitar esto ya, porque estamos a punto de pasar, de hecho, lo que voy a hacer, es pasar en manual, así ya no tengo ninguna duda, de que voy hacia el sitio, entonces vamos a quitar el, el piloto automático, lo que hay que hacer es mantenerlo, tanto el PDI, como, bueno, quitar los automáticos, incluso el PDI, pero mantenerlo on, y ahora, manualmente, pasamos por él, un poquitín de trim hacia arriba, 7.341, o sea, que está, pues bien, a ver, vale, pasamos por el, exactamente, por el punto, un poco más alto, pero, entre los 3.000 y 5.000, que me dice, pasamos por encima, y ahora, en principio, tendríamos que escuchar, algún tipo de, información, de trigger, sí, ahora sí que falla el 2, fijaos, en el, en la primera, left engine, fijaos el 2, como está fallando, precisamente, el right, el 2 está fallando, muy bien, va a hacer un feather, no veo que lo esté federeando, porque tendría que ser, con este botón de aquí, nos dice que nos vayamos, o sea, rumbo 030, vamos ahí, O3O, no es este, me ha dicho, O3O, vamos a ver a dónde, voy a coger el, el, el punto que me marca aquí, vale, como vamos a aterrizar, lo que voy a hacer es, encender los pumps, vale, este motor 3, no sé si se para, no se para, voy a meterle potencia, al 8, mira, se arreglaba, fijaos, este era el problema, antes, en cuanto le he activado el pump, el baja, pero si le meto el pump automático, se arregla solo, vale, vamos a hacer un poquito más de pitch, ¿era O3O, 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 joder, que me ha dicho, coño, coño, a ver, messages, re-heading, O3O, esto no es O3O, venga, vamos a O3O, ¿dónde está ese? ah, íbamos bien, es que esto me indica el rumbo con respecto al, no lo entiendo, el rumbo que tenemos ahora es 330, no, pues está bien, O3O, a la derecha, joder, O3O es este rumbo, o es que a lo mejor yo iba fuera de rumbo y me lo he pasado, bueno, voy a parar un momento el vídeo, voy a buscarlo, el aeropuerto que me dice, porque no entiendo muy bien, porque me manda, este, ah, mira, está ahí, joder, debe ser que me había pasado de rumbo o algo, es una cosa curiosa, porque si no es el rumbo 030, pero bueno, vamos a hacer un circuito por el, este avión con tres motores, navega perfectamente, vale, le vamos a meter los pumps, porque para aterrizar se activan, fijaos como lo veo, está hablando del 3, del 2, ¿no? del que está cold, a ver, pero no sé cómo, podría cortar el 3 completamente, vamos a hacer un cut total 3, así aunque le meta potencia, el motor se va a parar, y vamos a quitar el, el generador, incluso estaría, es el 2, es el 2, no el 3, joder, es el 2, ¿cuál corté? idiota, el 2, 2 vale, pero se ha cortado ahí está la pista vamos a ponernos en posición cortamos motor para ir bajando velocidad esto no podemos bajar los flaps hasta 140 o sea que opa vamos a meterle pitch podría haber hecho darle al feather este, pero como sé que luego me va a funcionar y tengo miedo de dañar la hélice o algo, antes la vez que lo probé aterricé con él en feather y se fastidió prefiero no arriesgarme vale, nos arrancamos a mucha velocidad sangrar la velocidad a esto es casi imposible un poco de niebla veo ahí los popis estamos casi a 100 a la velocidad adecuada voy a bajar los flaps aunque me arriesgo a dañarlo pero es que más lento no puedo ir vale vamos a bajar el tren es muy lento mediante el gas mira, ahora se paró vamos a hacerle feather eso significa que la hélice la ponemos en bandera para que no ofrezca resistencia no veo animación pero bueno vamos muy alto vale, el tren está abajo esa se supone que es la pista no sé si debería haber aterrizado en la otra porque bueno seguimos alto según los popis vamos a hacer un poquitín una S aquí para sangrar un poquitín de velocidad y altura perdón, velocidad no porque vamos lentos altura toco un poquitín el trim venga, hombre ahí está la primera roja ya estamos en senda tenemos un poquitín de potencia ahora sí para no perder más altitud tira un poquitín para la derecha compenso de trim para la izquierda, perdón porque obviamente está tirando más el lado derecho que el izquierdo por lo cual tiende a girar hacia la izquierda vamos un poquitín descompensados corregimos con pedal y alerón en el último momento corregiré de pedal para alinear ahí ahí vale estamos a 100 metele, metele, metele es que ya se vio aquí vamos a quedarnos altos es que esto flota muchísimo hay bastante viento de frente venga, venga venga, venga un poco brusco, un poco brusco ayer lo hice perfecto y hoy me quedo un poco corto frenamos vamos a entrar por aquí quitamos el el tren de cola este vamos a mirar a ver si podemos arrancar el motor otra vez si se arregla o que pasa vale vamos a un federit vamos a parar aquí un momento a comprobar que todo está bien paramos el avión completamente voy a poner el parking brake a ver si me pongo el asiento del compiloto y el parking brake está aquí me pongo el asiento del piloto de nuevo en teoría ahora me tenía que decir que que se arreglaba este motor donde está el punto no me dice nada comprobamos no me deja con engines off vale quitamos el parking brake vamos a movernos por pista a ver si nos deja acercarnos al aeropuerto el aeródromo o algo en teoría me tenía que decir ahora que que el segundo motor estaba arreglado que fue lo que me hizo ayer aunque ayer noté que se hubiera estropeado entonces lo que voy a hacer es acercarme ahí al parking y apagar los motores parar el vídeo y esperar o comprobar si puedo arreglarlo yo de manera manual porque se supone que eso es lo que me tenía que hacer aunque tampoco me aparece el siguiente punto de recorrido no sé qué es lo que no ha pasado o ha pasado vamos a comprobar si acercándolo a la terminal ayer fue nada más aterrizar y hoy en cambio me da problemas a lo mejor es porque el punto estaba en esta otra pista pero ya aterricé en esta misma cuando hice la prueba de la misión vamos a comprobar lo que voy a hacer es apagar los motores Cortar el vídeo y ver a ver si Si hay algún daño hecho Y corregir lo que haya Vale, he comprobado, parece que no hay ningún daño en el avión No me ha dicho lo que tenía que haberme dicho Que en teoría era que Que estaba ya arreglada el error Voy a Arrancar los motores de forma normal Y comprobar si se ha solucionado el problema Aunque no me haya avisado Ya he Unfeather, he quitado el paso Bandera de ese, como tengo todo Funcionando y Vamos a poner otra vez la Mezcla en full reach Los pumps están Activos Las baterías Encendidas, apenas he pasado tiempo Mierda, apenas he pasado Tiempo Parado Vale, voy a Arrancar el motor 3 Vamos un poco a las ventanillas Para que no haga ruido Clear prop Engine 3 is starting Oil pressure is rising Ahora Encendemos el 4 Vale, el 3 y el 4 Vale, el 3 y el 4 Oil pressure is rising Vamos a dar los generadores Vale, van dando electricidad Del 4 y del 3 Vale, volvemos Ahora el problemático Vamos a encender el 2 Voy a darle un poquitín de Clear prop El 2 Arranca Engine 2 is starting up Oil pressure is coming up Pero fijaos Da el problema de antes No sube Pero Arranca Arranca, arranca Arranca El 1 Vale, tenemos los motores Arrancaos los 4 Generadores Parece que ahora no tengo ningún problema Ninguno de los motores O sea que se ha solucionado el problema El que tuviera Vamos a despegar de nuevo A ver si ahora me marca el siguiente punto de ruta O por lo menos yo no recuerdo haber oído Que me avisara Vamos a acercarnos a la pista Bajamos flaps A lo mejor simplemente no hemos oído el El aviso Pero yo juraría que entonces Tendría que haberme Igui Vale No quiero bajarlos a tope Estaba dando cuenta que estoy Ahí Vale Un poco más Vale Estamos en warm up Vamos a ir hasta el final de pista Viramos Y despegamos Y a ver que me dice Si no tendré que parar Y mandarle al tipo Pues el report De que esta vez Eso si funcionó Pero lo que no funcionó Fue que se reparase solo Vale Miremos No me sale ningún indicador No me sale ningún indicador Vamos a darle potencia Ya sé que no he bloqueado El patín de cola Pero bueno No me apetece Era bajar la cabeza Estamos todavía como a 8 Voy a usar el frame un poquito Ahí para mantenerlo No me sale Como a 9 Bien 100 110 120 Subimos 3 Vamos un poco de potencia 130 y no me indica ni rumbo bueno está claro que algo no ha salido bien vamos al tren esa era la pista estoy por aterrizar en la otra a ver si lo corrijo bueno pues como no sé que problema ha habido esta vez voy a dar una vuelta voy a ver si aterrizo en la otra pista pero lo haré solamente afuera de cámara porque bueno tampoco voy a estar aquí dando vueltas como heli si lo corrijo sigo desde aquí si no lo corrijo pues tendré que volver a empezar y ver si esta vez sí que funciona pues nada nos vemos en un rato y